En este punto tenemos que continuar, pendientes de los grandes titulares en las noticias de última hora que llegan a nuestra redacción. Hoy se esperaba, y ya tenemos esa decisión de tipos, del Banco Central de Rusia eleva los tipos al 21%, se esperaba la subida de un punto desde el 19% anterior y se sitúa ahora en ese 21%. Subida, por tanto, de dos puntos con respecto a la decisión del mes de septiembre que dejaba la tasa de interés clave en el 19% para combatir la alta inflación mientras el gasto público en el ejército o lo que está siendo la inflación en ese contexto como esas tensiones económicas en medio de las sanciones occidentales le ha llevado a elevar los tipos de interés. Es, sin lugar a dudas, la noticia que estábamos esperando. Rusia sube y en este caso pasa del 19% de septiembre al 21% en la decisión de tipos de esta mañana. Hacemos una pausa y enseguida volvemos.